Las dos personas, uno empleado de Ascensa y otro de Invicesa, que han prestado declaración esta mañana ante el juzgado de instrucción número 3 en una pieza separada del caso Invicesa, han quedado en libertad sin medidas cautelares, pero mantienen la condición de investigados. Ambos han estado declarando durante toda la mañana. Se desconoce si en los próximos días se tomarán más declaraciones a estas u otras personas. Los 22 empleados con contrato fijo discontinuo de la ciudad se han concentrado este lunes a las puertas del Palacio Autonómico para pedir una mayor estabilidad laboral. Estos empleados públicos llevan 15 años siendo despedidos en época de vacaciones, una situación que desde CESIF no entienden. El sindicato que los ha acompañado en todo momento se ha unido a las reivindicaciones de los trabajadores y ha pedido que se acabe con esta situación. No puede ser que una administración y unos políticos estén continuamente hablando de la estabilidad laboral y en contra de los contratos basura y demás cuando en su propio ayuntamiento los tienen y de hace 10 o 15 años. Y si algo no puede faltar en la mesa en estas fechas son las torrijas típicas de Semana Santa. Por eso hemos querido saber cómo se elabora este dulce y hemos ido hasta el Obrador de la Campana, donde se realizan más de 2.000 torrijas en estas fechas. Además, no todas son las de siembra. También nos sorprenden con nuevas recetas y sabores. Estas son las torrijas de Kinder. Una vez que están fritas se rellenan de Kinder y se bañan en chocolate. Estas son las tradicionales de toda la vida y estas son las que estamos haciendo sin azúcar. Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de Lunes Santo. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Y podían verlo en nuestra portada. Un empleado de Ascensa y Vicesa han prestado declaración esta mañana ante el juzgado número 3 en una pieza separada del caso en Vicesa. Ambos han quedado en libertad, pero mantienen la condición de investigados. La segunda de las dos piezas separadas del caso en Vicesa ha comenzado este lunes su rodaje ante el juzgado número 3 de la ciudad. Dos empleados de sociedades municipales, uno de Ascensa y otro de la empresa pública de viviendas, han prestado declaración ante la justicia para aclarar una serie de contrataciones. El empleado de Vicesa, investigado en el marco de la supuesta red de adjudicación irregular de viviendas, tiene vinculación con una empresa de suministro de materiales de construcción, por lo que se investiga la posibilidad de relación entre Ascensa y dicha empresa. Tras entrar en el juzgado antes de las 9 y media de la mañana, ambos han estado prestando declaración hasta el mediodía, momento en el que se les ha comunicado que siguen en libertad en condición de investigados y sin que se les apliquen medidas cautelares. Esta es la segunda pieza separada que se abre del caso en Vicesa, tras otra para investigar el contenido de una serie de mensajes de WhatsApp en el móvil del exviceconsejero de vivienda, Antonio López, en prisión desde febrero del pasado año. Pues precisamente la posible puesta en libertad del exviceconsejero de vivienda, Antonio López, podría demorarse al menos un par de semanas. Fuentes judiciales han señalado a Ceuta Televisión que tras rebajarse a la mitad la fianza de 300.000 euros dictada por la Audiencia Provincial el pasado 29 de enero, los peritos tienen que volver a tasar los bienes aportados por los familiares y allegados de López y contrastarlos con los avales depositados en la primera ocasión. Y fin de semana de intensa actividad para la Policía Nacional en lo que se refiere a las sustracciones de motos. Un total de siete denuncias se han tramitado a lo largo de este fin de semana en relación con robos de este tipo de vehículos, de los que tan solo dos han podido ser recuperadas. El fin de semana que acaba de terminar ha dejado una intensa actividad para los agentes de la Policía Nacional en lo que se refiere a la sustracción de motos. Durante los últimos dos días se han tramitado un total de siete denuncias en relación con robos de este tipo de vehículos en distintas zonas de la ciudad, como la Avenida de Otero, la Avenida Ejército Español, la Junta Obras del Puerto o la Avenida Virgen de África. Tal y como han explicado fuentes policiales a Ceuta Televisión, estos robos no responden a un patrón concreto, ya que no solo se han producido en diferentes zonas de la ciudad, sino que además no se produce una coincidencia en las marcas, más allá de que tres de ellas son Honda, una marca muy habitual en este tipo de vehículos. Igualmente, las mismas fuentes han subrayado que se han recuperado dos de los vehículos robados, uno de ellos en buen estado, mientras que el otro se encontraba desguazado. Una práctica habitual en este tipo de robos en los que en muchas ocasiones se despiezan las motos para poder vender sus piezas en el país vecino. Vamos con más cosas, porque el diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha matizado las palabras que pronunció en el último debate que mantuvo sobre educación con una diputada del PSOE. El parlamentario ceutí ha señalado que sus frases se han sacado de contexto y dice que en su intervención inicial, la diputada del PSOE dio una imagen tercermundista de Ceuta. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha matizado sus palabras pronunciadas recientemente en la Comisión de Educación del Congreso y que han creado ciertos revolos en las últimas semanas. Son unas declaraciones que Bravo no niega, pero que señala se han sacado de contexto, señalando además que el PSOE dio una imagen tercermundista de Ceuta. Empezaba, creo que lo dije así en la intervención, dándole las gracias al Partido Socialista por el interés en la educación en Ceuta y en Melilla, porque además creo que es bueno para los ciudadanos de Ceuta que sepan que dos partidos importantes como son el Partido Popular y el Partido Socialista están interesados en la educación y creo que da una perspectiva de futuro interesante. Claro, cuando yo oigo la intervención de la compañera del Partido Socialista, yo creo que los ciudadanos de Ceuta estarán de acuerdo y si no les pido disculpas, pero es lo que tengo que hacer y así los voy a seguir haciendo, es defender que Ceuta no esté tercermundista. Entonces, cuando se nos pone un escenario tan malo como el que se nos pone, yo no puedo estar de acuerdo y salgo a defender a mi ciudad. Y yo no digo que no haya desperfectos, yo lo que digo es que lo que no quiero para mis hijos, que están aquí, como ustedes saben, no lo quiero para nadie. El congresista no niega los problemas, por ejemplo, en el Ortega y Gasset y entiende como lógico el malestar de los padres, pero señala igualmente que la situación de los colegios en la ciudad autónoma desde el punto de vista de las infraestructuras no es tan dramática como pueda serlo en otras partes del territorio nacional. Quiero recordar de nuevo, aunque me han criticado por ello, pero que el partido que más inversiones ha hecho en Ceuta, en colegios, en todo, ha sido el Partido Popular y eso lo podemos negar. Y sinceramente creo que compartirán conmigo. Yo he tenido la suerte de visitar muchos colegios y hay colegios que tienen problemas, evidentemente, como el Ortega y Gasset, pero hay otros muchos que están bastante bien. Y en los que tenemos problemas lo que tenemos que hacer es solucionarlo. Y entre todos, con una crítica positiva, seguro que lo sacamos. Y yo creo que eso es lo que ha sido. Y el Ortega y Gasset, yo tengo que agradecer a su director, a Lampa, a las personas que están, incluso a los profesores, que a través de sus manifestaciones, con sus vídeos y tal, nos han permitido conocer. Tampoco se nos puede olvidar que durante un mes y pico hemos tenido lluvias. Eso también, lógicamente, habrá tenido alguna vez. Pero eso no afecta a otras series de desperfectos que también tienen y que evidentemente no vienen de la lluvia. Recordar que los padres del Ortega y Gasset han convocado una concentración de protesta el próximo día 10 frente al Palacio Autonómico. Pues precisamente el PSOE ha vuelto a denunciar este lunes lo que considera como una política de contratación nefasta para el interés de los ceutíes en la empresa Angevicesa. Los socialistas consideran que la situación actual es aberrante ya que puestos estructurales están siendo ocupados por personal eventual cuya contratación ponen en duda por no seguir los cauces acordados. El PSOE se ha ratificado este lunes en el seno del Consejo de Administración de Angevicesa en su disconformidad respecto a las contrataciones que está desarrollando esta sociedad municipal y ha mostrado su total rechazo a la fórmula de contratación que se está llevando a cabo. Los socialistas consideran que la actual situación creada en Angevicesa es aberrante ya que han explicado puestos estructurales están siendo ocupados por personal eventual cuya contratación ponen en duda ya que han insistido no siguen los cauces acordados. Nosotros ya lo venimos diciendo desde el Partido Socialista la nefasta política y la contratación personal por parte de esta sociedad municipal, Angevicesa. Nosotros hoy indudablemente no podíamos votar a favor de las cuentas que presentaba la sociedad y de luego nuestro voto ha sido negativo por muchas cuestiones una precisamente por ello por la política de contratación de personas. El PSOE ha ido más allá al señalar que en el seno del Consejo de Administración el propio gerente ha reconocido haber incumplido lo prometido aunque ha alegado han señalado los socialistas que no ha sido por falta de voluntad sino porque no ha podido una explicación que los socialistas han explicado que no pueden admitir porque carece de motivación y veracidad. Y además la forma de contratación creemos que se sale de los cauces adecuados también había una promesa firme por parte de la gerencia de la sociedad municipal en que las contrataciones se iban a hacer siguiendo un determinado protocolo de actuación pero esa era su voluntad según las propias palabras del gerente y sin embargo pues no se sigue esa pauta o esa hoja de ruta que en un principio estaba marcada por la propia sociedad municipal. Respecto a la baremación de las solicitudes de la Bolsa de Trabajo los socialistas han explicado que solo se han baremado 640 lo que supone menos de un 10% de las solicitudes presentadas. Desde la formación que dirige Manuel Hernández en la Asamblea han señalado además el estancamiento que va a sufrir este proceso de baremación ya que a los trabajadores que forman parte de la Comisión de Valoración se les han otorgado 200 horas extra que están a punto de acabar. También tenemos que decir que en cuanto a ese proceso de baremación relativo a la Bolsa de Trabajo donde presentaron solicitudes miles y miles de personas tan solo se ha llegado en torno al 10% de la baremación con lo que el equipo que se está encargando de ese procedimiento pues casi va a agotar ya las 200 horas extraordinarias que tienen asumidas. En otro orden de cosas desde el PSOE han señalado además que las encomiendas de gestión que se han atribuido a Angevicesa vienen a perjudicar al ya bastante denostado tejido empresarial Ceuti que dejará de ocupar servicios de acceso e identificación en los edificios públicos dependientes de la ciudad. Los sindicatos representados en el Comité de Empresa de Trace formalizarán la convocatoria de una huelga de limpieza tras la Semana Santa así lo ha asegurado el portavoz del Comité Juan Gutiérrez que ve en una serie de derechos como vacaciones o asuntos propios uno de los principales escollos de la negociación. A pesar de que tal y como declaró Juan Gutiérrez portavoz del Comité de Empresa el pasado jueves solo se haya mantenido una serie de contactos previos la huelga en el sector de limpieza podría ser una realidad después de la Semana Santa. El propio Gutiérrez ha comunicado que no pedimos nada que sea desorbitado planteamos un convenio de una duración de cuatro años con unas mejoras sociales básicas y algún punto por encima del IPC y todo es negociable. El sindicalista señala que la Asociación de Empresarios de la Limpieza Viaria no solo se niega a eso sino que vienen queriendo recortar mejoras sociales que tenemos adquiridas desde hace muchísimos años como son asuntos propios y vacaciones. Además señala que no vamos a consentir que un contrato adquirido con un 10% a la baja y mejoras de servicios tenga que salir del sudor de nuestra gente en su día se equivocaron tanto empresa como administración a la hora de elaborar ese dicho sorbiego y recortar tantísimo dinero. Por tanto, dice Gutiérrez, estamos dispuestos a llegar hasta el final para defender nuestros derechos y a la vez avanzar hacia adelante en nuestro convenio y nunca para atrás. El hecho de que la huelga se convoque después de la semana de pasión es una muestra de respeto hacia la ciudadanía según el sindicalista. Y 22 trabajadores fijos discontinuos de la ciudad se han concentrado este lunes a las puertas del Palacio Autonómico para pedir una mayor estabilidad laboral. Se trata de vigilantes y cuidadores de colegio que son despedidos en época de vacaciones, es una situación que afecta tanto a los empleados como a los propios centros. Más estabilidad, así se puede resumir la petición de los trabajadores fijos discontinuos de la ciudad que se han concentrado este lunes a las puertas del Palacio Autonómico apoyados por los sindicatos y la AMPA para pedir que se les deje de despedir en los periodos de vacaciones o que al menos se les despida solo en verano. Que nosotros lo que pedimos es que en Semana Santa y en Navidad no nos echen. Seguiríamos yendo al paro en verano, que ya en verano en los centros educativos con un conserje que pueda haber se puede mantener para hacer la limpieza de choque. Se trata de 22 vigilantes y cuidadores de colegio que pese a ser empleados públicos son despedidos en verano, Semana Santa y Navidad. Una situación que lleva produciéndose desde hace años. Llevamos 15 años. Un tipo de contratación que también tiene consecuencias negativas para los centros ya que como ha afirmado Alex Marín, trabajador en esta situación, algunos centros, como el de Juan Carlos I, se ven obligados a cerrar sus puertas impidiendo así que se realicen las labores de limpieza en el mismo. Falta de personas para abrir, para actividades transescolares y como te he dicho antes, estas vacaciones de Semana Santa no pueden abrir para hacer limpieza de choque. Desde los sindicatos, que han apoyado a los 22 empleados públicos en su protesta, piden que se regule la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores fijos discontinuos de la ciudad, algo que llevan solicitando a la Consejería de Educación desde hace un año, pero que han afirmado el Gobierno otra vez, argumentando problemas económicos, se ha negado a solucionar los problemas de ese colectivo, aunque según han afirmado desde CESIF, mantenerlos todo el año supondría poco más de 100.000 euros anuales. Hicimos más o menos una valoración, eran unos 103.000, 104.000 euros. Eso para este ayuntamiento no es dinero. Esta situación, además, priva a los vigilantes y cuidadores de colegio de vacaciones y les mantiene en una situación de precariedad que no entienden desde CESIF. No puede ser que una administración y unos políticos estén continuamente hablando de la estabilidad laboral y en contra de los contratos basura y demás cuando en su propio ayuntamiento los tienen, y de hace 10 o 15 años. Los vigilantes y cuidadores han estado durante la concentración apoyados por las ampas de diferentes centros, que se han unido a la protesta y han exigido que se acabe con la situación que llevan sufriendo desde hace más de 10 años. Y ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Gobierno por la que se pueden aplicar en nuestra ciudad las mejoras laborales del segundo acuerdo de mejora de empleo, entre las que figura la jornada de 35 horas semanales o la eliminación de los descuentos en nómina por bajas laborales. Para CESIF, con esta publicación, el Gobierno de la ciudad se queda sin excusas para no aplicar dichas mejoras, por lo que las propondrán en la próxima mesa de negociación y pedirán su aplicación urgente. Tenemos el 9 a la vuelta de la Semana Blanca, pero la verdad que no sabemos si todavía va a acceder el presidente de la mesa a incluir ese punto. Nosotros se lo vamos a demandar, evidentemente, y vamos a demandarle la aplicación urgente de las medidas que ya están publicadas en BOE. El Instituto Ceutí de Deportes y la Comandancia General de Ceuta a través del Grupo de Regulares 54 mantendrán abierto hasta el próximo 13 de abril el periodo de inscripción para la prueba de obstáculos Desafío de los 300 que se celebrará el sábado 19 de mayo. El próximo 19 de mayo volverá a celebrarse en la ciudad el Desafío de los 300, una prueba con un recorrido por lugares emblemáticos de Ceuta como las murallas reales o las playas de la Bahía Sur, cuyo periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo 13 de abril. El desafío se realiza en equipos distribuidos en dos modalidades, por escuadras, cinco hombres, cinco mujeres, cinco mixtos, y por binomios, dos hombres, dos mujeres, dos mixtos. A fecha de hoy se han registrado 53 inscripciones en la primera modalidad y 34 en la segunda, por lo que quedan tan solo siete plazas para escuadras. El Instituto Ceutí de Deportes ha animado a los deportistas a participar, en cualquiera de estas dos modalidades, en una prueba que combina la carrera continua con retos perfectamente superables, obstáculos que fomentan el trabajo en equipo, el compañerismo, la cohesión y la confianza mutua. La organización ha animado también a la población ceutilla a disfrutar de la exhibición de esta espectacular carrera que partirá de las murallas reales a las nueve y media, y que transcurrirá en su tramo final por las playas del Chorrillo y la Ribera, finalizando también en las murallas reales. Y la Consejería de Cultura pone en marcha una nueva edición de Patrimonio para Familias, bajo el título de Ceuta, Roma y el Salazón. La cita cultural tendrá el día 6 de abril, un horario de tarde de 5 a 9, en las instalaciones de la Basílica Tardo-Romana. El número de plazas disponibles es de 50, y los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través del número de teléfono 956-5282-18, en el que tendrán que facilitar el nombre completo, DNI de todos los asistentes, un correo electrónico y un número de contacto. Los objetivos de esta actividad pasan por dar a conocer la historia de Ceuta en el periodo clásico y acercar el patrimonio a adultos y niños de forma práctica y directa, al mismo tiempo que dar un contenido identitario al patrimonio. La actividad es totalmente gratuita. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes. Cielos totalmente despejados en un panorama muy similar al de hoy, eso sí, con las temperaturas subiendo. Mínima de 14 grados, máxima de 19, el viento soplará flojo de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 889-889. Pocas cosas más típicas hay en Semana Santa que las torrijas. En Ceuta Televisión hemos querido saber cómo se elabora este dulce tan tradicional, así que hemos ido hasta el obrador de la campana para que nos den su receta. No hay nada más típico en Semana Santa que las torrijas, así que estamos aquí en la campana con Jesús, que nos va a explicar cuál es la receta de este dulce tan tradicional. ¿Cómo se hacen las torrijas, Jesús? Hola, buenas. En las torrijas empezamos elaborando lo que es el pan de torrijas, a base de harina, huevo, leche, esencias, ralladura de naranja, ralladura de limón, zumo de naranja, en fin, con ese ingrediente se elaboran lo que es el típico pan de torrijas auténtico. Una vez que ya tenemos elaborado el pan, lo que pasamos es a cortar el pan y rellenarlo. Nosotros lo rellenamos con una crema que hacemos aquí en la misma campana, se hace la misma crema de todos los años, y una vez que tenemos la crema y la torrija ya rellena, lo que hacemos es pasarla por huevo y leche. La leche la hervimos con canela y limón anteriormente, y luego le mezclamos el huevo y lo que hacemos es rebozarla con el huevo. Se están friendo ahora mismo lo que son las torrijas. Una vez que terminan de freír, se ponen a escurrir para que suelten todo el aceite que tienen, y una vez que haya azotado todo el aceite, lo que pasamos es a una mezcla de, ya te comento, azúcar, agua y miel, y la ponemos a hervir con unas ramitas de canela para que tomen algo de sabor. Y una vez que están aquí, se pagan en moldes y ya está, para servir. O sea que es una receta tradicional. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo torrijas aquí? Nosotros estamos desde primero de enero, una vez que terminó Reyes empezamos con las torrijas, pero las fuertes, fuertes, llevamos unos 20 días aproximadamente. Y estas son las torrijas típicas, pero también hay de otros sabores y otras cosas más novedosas, ¿no? Ahora. Bueno, ha entrado ahora lo que es el kinder, hacemos también torrijas de kinder, que también están saliendo muy bien, y estamos haciendo también unas torrijas sin azúcar. Estas son las torrijas de kinder, una vez que están fritas, se rellenan de kinder y se bañan en chocolate. Estas son las tradicionales de toda la vida. Y estas son las que estamos haciendo sin azúcar. Las estamos haciendo con pan de molde, que el pan de molde no lleva azúcar, y las estamos edulcorando con un edulcorante especial para diabéticos. O sea que aquí no hay problema ni de diabéticos ni de nada, hay torrijas para todos, ¿no? Todos los gustos, sí. Bueno, y en cuestión de gustos, ¿qué torrijas gustan más, las de toda la vida o la gente innova? No, 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 la reina es la de toda la vida, la torrija de toda la vida. Pero la juventud va cambiando, entonces los sabores van cambiando, y el kinder también tiene mucho agua. ¿Cuántas torrijas se pueden vender aquí a lo largo de la semana? Bueno, nosotros normalmente estamos haciendo una media de unas 200, 300 torrijas diarias. Calcula 6 por 13, unas 2.000 a la semana aproximadamente, sí. O sea que las ventas van maravillosamente, ¿no? ¿Solo se venden torrijas en Semana Santa o hay más fechas en las que venga la gente buscándolas? Bueno, mira, nosotros ya, como te hemos comentado antes, nosotros estamos haciendo torrijas desde después de Reyes. Una vez que acabó Reyes empezamos con las torrijas ya, es de un diario. Pero claro, fuerte, fuerte, empiezan las dos semanas antes de Semana Santa y las de Semana Santa. Después de ver cómo se hacen, no nos hemos podido resistir a coger una torrija. Así que ya saben, aprovechen estas fechas para disfrutar de las recetas más tradicionales. Y nosotros aquí nos quedamos con los dulces de Semana Santa. Como ven, nuestra compañera Gloria Núñez ha disfrutado de ese reportaje. Y hace apenas una hora a las 8 de la tarde, el Cristo de Medinaceli y María Santísima de los Dolores comenzaban su recorrido por las calles de Ceuta. Un recorrido que está previsto que alcance la carrera oficial a las 10 y cuarto de la noche. Con imágenes, precisamente, de la salida de la Casa Hermandad, les dejamos por hoy. No sin antes recordarles que podrán disfrutar del reportaje sobre esta salida procesional en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!